Hola amigos y amigas seguimos con las noticias el día de hoy Cabecilla capturado en casa de seguridad en San Martín Agentes de la división élite contra el crimen organizado Deco capturó durante las últimas horas A un peligroso miembro de una pandilla que operaba en el municipio de San Martín El delincuente quien responde al nombre de Eric Saúl Villalobos de 34 años de edad Mejor conocido como Arias El Pitoreta Fue arrestado en una casa de seguridad ubicada en dicha jurisdicción Sobre este delincuente pesaban dos órdenes de captura Además se le atribuyen varios delitos Villalobos perfilado como cabecilla de una estructura criminal Pasará a manos de las autoridades correspondientes para enfrentar el debido proceso judicial Este es otro pandillero que agarra a la policía de El Salvador Lo capturaron los agentes de la división élite contra el crimen organizado No sé a qué se refieran con casas de seguridad Creo que son casas de seguridad que tienen estos sujetos para esconderse de la policía En diferentes partes del país Pero la policía de El Salvador siempre los investiga y se dan cuenta de dónde están Y los llevan ante un juez cuando ya tienen pruebas de todo lo que han hecho y los han investigado Para que los metan en la cárcel y no los dejen salir Bueno amigos hasta aquí la noticia ya no sé qué más opinar sobre este sujeto Gracias por ver mi noticia por favor denle me gusta a mi video y suscríbanse a mi canal No se les olvide apretarle a la campanita para que les avise cada vez que yo suba videos nuevos Los invito a seguir mirando mis noticias en mi canal Marvin HF